El pasado miércoles 8 de mayo, alrededor de las 19.30 horas, se desarrolló el lanzamiento de la Estrategia de Participación Ciudadana 2013-2016 por parte del alcalde Christian Vitori, de cara a los más de 500 dirigentes comunales ubicados en el Teatro Municipal. Pero, ¿usted sabe qué es Participación Ciudadana? ¿Qué es Participación? ¿Y por qué no anunta al alcalde mejor? Cierto, es mejor que nos diga el alcalde si él sabe lo que es o no Participación Ciudadana. Este trabajo el municipio no lo puede hacer solo. Necesita el concurso activo de nuestros dirigentes, que es el principal activo social que tiene la comuna. Y hemos establecido un compromiso de trabajo y eso yo creo que nos llena de orgullo, no solo en Maipú, sino que también nos pone o nos va a poner, ¿no es cierto?, a la altura a nivel nacional de ser una de las comunas mucho más activas y mucho más desafiantes en materia de Participación Ciudadana. Además, en dicha ocasión, el alcalde Christian Vitori presentó a todos los directores del municipio de cara a los dirigentes que asistieron. Jaime Azúa, director de Dideco, también es parte clave en todo este proceso, tal como los dirigentes comunales que están en contacto directo con usted. Hemos propuesto la creación de esta gerencia de participación como una instancia al interior del municipio y que se encargue efectivamente de hacerla crecer, de avanzar, de controlar y gestionar que efectivamente estos espacios, digamos, concurran y que estén a disposición de los vecinos. Creo que hoy día la convocatoria, la audiencia, la recepción demuestra que efectivamente cuando las personas hoy día se sienten convocadas a un proyecto serio, ¿no?, y de estar de esta propuesta y finalmente se informa de esto cara a cara, creo que la gente lo agradece. Creo que mostramos un camino de inicio de lo que significa el nuevo trato con el dirigente. Esta administración está hablando de participación real. Si nosotros hacemos pequeñas cosas por los vecinos vamos a tener una comunidad alegre y una comunidad que está feliz de vivir aquí en Maipú. Porque Maipú es de todos y queremos una ciudad feliz. La participación ciudadana es clave a la hora de hacer comunidad. Juntos siempre es mejor. 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 Juntos siempre es mejor.